Ser un verdadero Iron Man parecía algo muy dintante a la realidad, sin embargo, Richard Brown y Nag lo logró creando un traje para volar por los aires como el superhéroe. Lea también, turistas en el espacio, pronto podría ser una realidad el traje volador funcional de Brown y Nag fue creado con piezas de impresoras 3D, componentes electrónicos y motores de reacción. Con el Jetsuit es posible elevarse a 51 km por hora y tener una altitud de más de 3000 metros, toda una experiencia Iron Man. Lea también, Microsoft pide regular tecnología de reconocimiento facial la ciencia y la tecnología es parte de la genérica de este hombre. Su padre es ingeniero aeronáutico e inventor, su abuelo fue piloto de combate de guerra y su abuelo materno fabricante de helicópteros. Brown y Nag visitaba a los Royal Marines de Reino Unido cuando la idea surgió. Este viaje comenzó realmente como un ejercicio para probar que era posible hacer algo que antes solo se veía en los reinos del superhéroe, las películas de cómics, comentó a CNN. Primero llegó un traje de propulsión a chorros de agua y este dio lugar a él, Iron Man de Wiltshire. El inventor presentó su traje utilizándolo él mismo y reveló que se encuentra a la venta o a la renta en Londres, con un costo de 340.000 de euros, más de 7 millones de pesos. En esta nota, Jetsuit Iron Man traje volador.